Si caigo yo al hospital con un exceso de coca Que mi esfero sea mezcal, mi oxígeno pura mota Que entre mis venas me ponga la chiva de gota en gota Y si me encuentro muy grave y entro en terapia intensiva Que no se agüite mi gente, San Pedro me espera arriba No te gasté bucanas, la fiesta que sigue y siga